Mi fuente mío no es Semina falteía Evita corosí Mami un besado de daddy la niu ya Daddy had no falguem lo iu ya No me que mind blow you like I do yu ya Corosí like run away Corosí like leaving me Caen pa' si nebrio ya na'u ya Mayubi yo lo finisí Que tabongue hago Cusunodo na'u Cusunodo na'u ya No me que mind No me que mind Cusunodo na'u ya Leba, mama Cusunodo na'u ya Leba, mama No me que mind Cusunodo na'u ya No me que mind Cusunodo na'u ya 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 Gracias por ver el video.